¡Suscríbete! Me dijeron que hay morfata. Terrible. 400 botellas de vino, 300 y pico de champán. No, ahí no te voy a acompañar porque tengo que conducir de vuelta. Muy bien, está muy bien. No. Agüita, tranquilo, pero sí de mesa en mesa reencontrándose con gente. Exacto, exacto. Si uno dice Telefe en tu carrera, ¿qué significa para vos? Y fue un espacio que se me abrió para aprender, para aprender a trabajar en la tele, para tener dos experiencias que fueron increíbles las dos, desde lo profesional, desde lo personal también, con el encuentro con Sebastián, con Pablo Culel y con el grupo de actores que generalmente convocan, que la verdad saben armar muy buenos elencos. Muchas gracias a disfrutar de esta noche. Por favor, a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Paola. Así pasaba entonces, Paola Barriento. ¡Suscríbete al canal!